Un control no solamente a ciudadanos, sino también a los vehículos que circulan en la capital. Así fue como se desarrolló este operativo realizado por uniformados de las Fuerzas Armadas. Uno de los puntos intervenidos fue la mariscal en el centro norte de la ciudad, zona donde sobre todo los fines de semana registra novedades. Bueno, en las actividades que hemos realizado con este equipo de combate, hemos localizado sustancias sujetas a fiscalización, de igual manera armas cortopunzantes, que lógicamente atentan contra la seguridad de los ciudadanos. Existió también gran cantidad de elevadores, a esas personas prácticamente se les destruyó toda sustancia que es ilegal en el espacio público. Y es que en este punto en especial hay un sinnúmero de bares y discotecas, y es en el horario de la madrugada donde las novedades estarían presentes. De hecho, las autoridades ya han levantado estadísticas sobre las zonas más caóticas, y esta sería una de ellas. Por supuesto, hemos levantado ya un mapa donde hemos determinado cuáles son los sitios más conflictivos. En esos sectores prácticamente se está multiplicando la presencia militar en diversos horarios a lo largo y ancho de la ciudad. Operativos como estos han sido bien recibidos por los ciudadanos, sobre todo por los que residen en estas zonas intervenidas. Pues con la presencia militar afirman en las calles pueden caminar sin mayor preocupación. Y lamentablemente sí se ha dañado demasiado este sector por la gente que vende droga, por los delincuentes. Así nos protegemos todos, ahora con la delincuencia que está terrible, y la ciudadanía debería estar muy presta para dar todas las facilidades a las fuerzas policiales y la armada. Esperemos que sean un poco más seguidos y constantes. En esta ocasión, además de la mariscal, se realizó un recorrido por la avenida Orellana y la avenida Amazonas. Las autoridades piden a la ciudadanía corresponsabilidad y denunciar en caso de observar actos ilícitos.